¿Vos qué estás ahí? ¿No sabés cómo acompañar tus platos de las fiestas? Proba con esta ensalada innovadora, ensalada griega con moños. Nor. Pero reinventala a esta ensalada, ¿eh? Con sabor en sobrecitos. Nor. De tomillo y limón. Con los saborizadores Nor. Podés reinventar tus platos todos los días. Y bueno, ¿es así, Rodri? Así es. Bueno, ¿y qué incluye esta ensalada griega? Entonces, los moños. Nor. Bueno, vas a unos pepinos también, unos tomatitos cherry, queso. Sí. Es el queso feta que dijimos. Tenemos aceitunas negras, unas hojitas de albahaca y el saborizador. Saborizador Nor, sí. Fundido en aceite de oliva. ¡Qué bueno! Entonces, ¿cómo hacemos esto? Para esto lo dijimos que lo vamos a hacer en cuatro pasos. Muy bien. Paso número uno es, exactamente, es hervir los fideos junto con toda la mise en place. ¿Se entiende? Ah. Toda la mise en place, que es cortar los tomates, el pepino, bueno, desgranar el quesito, cortar las aceitunas y picarle la albahaca. Y al mismo tiempo vamos a hervir los fideos que ya los tenemos hervidos, ¿no? Muy bien. Es un paso número uno bastante abultado. Sí. Pero ponele que como arrancó el verano, te lo voy a dejar pasar. El paso número uno. El paso número dos. Ahora, el paso número dos. Fundimos entonces, acá en una sartén con aceite de oliva, fundimos el saborizador. Sí. Agregamos los fideos para que tomen el sabor, este saborizador. Perfecto. Buenísimo. Ahí está. Una vez que esto lo queda por acá, por favor. Bueno, a este le vamos a dar sabor con esto, vamos a ir mezclándolo bien y al estar fundido con el calor, va a poder incorporarse en todos los fideos. Claro. Una vez que vemos que los fideos tienen todo rico sabor, todo el sabor, vamos a volver a nuestro bowl y vamos a armar, vamos a agregar el resto de los ingredientes. Ah, muy bien. Muy bien. Entonces, vamos por acá. Este es el paso número tres, el armado de nuestra ensalada. El paso número tres sería el armado de la ensalada, que es incluir absolutamente todos los ingredientes que habíamos dicho antes, que qué es el tres. Muy bien. Los fideos que tenemos acá. Sí, ¿qué más? Tenemos el pepino. Sí. Pepino fresco, así, así como está. Mirá qué bueno. Le ponemos tomatitos. ¿De dónde habrá salido? Sí. ¿De dónde habrá salido me importa un pepino, no? Enseguida lo vamos a conversar. Sí, no sé. Es una buena pregunta, no te la hace responder esa. Ahí está. Ahora, tenemos el queso, que es un queso feta este, lo desgranamos, queda rico. Es un queso muy salado, así que nos vamos a poner sal. Muy bien. Con la cantidad esa que tiene esto. Tomatito es un quito rico. Ay, me encanta tomatito. No entendí nada, pero me da ganas de bailar. Está bueno el tema, no conocía a tomatitos. No, tomatitos buenísimos. Tomatito es un guitarrista extraordinario español, que viene del flamenco. Sí, me encanta. Tiene canción divertida también, pero muy de peluí, 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 peluí. Como arrancó cantando una voz y justo dijiste tomatito, traté de adivinar. De paso ya conocimos a tomatitos. Sí, me encanta. Y otra cosa más importante. Bueno, entonces dentro del paso número tres, que es armarlo, vamos a agregarle un poquito más de oliva, lo terminamos de saborizar con oliva. Y ya con esto tendríamos la ensalada terminada. El paso número cuatro, que dijimos, sería simplemente el armado. O sea, vamos a presentarla. Mucha pinta. A mí me encanta, porque Rodrigo usa. En el paso número uno, para hervir los fideos, hacer la misa en plaza. Y en el paso número cuatro, que podría haber hecho el tres, en el mismo lugar donde lo va a presentar, no, usa un paso de más. Se gasta un paso. Que estaría administrando más los pasos, Rodrigo. No quiero mentirles por eso. No, no, lo que te está explicando Karina, no es que no mentís, es que administras más los pasos. Es como que le ponés mucha garra a cosas que por ahí no tienen tanto valor y poca garra a otras que para Karina son importantes. Puede ser, ¿no? Debería ser al revés. Yo por la duda, porque algunas veces había dicho de Freire, me dijeron, lo comés directo del aceite, no, tenés que servirlo. Entonces ahora por las dudas y si lo comés, no, vamos a servir más. Así que bueno, después te va a aprovechar esta riquísima ensalada navideña. Excelente. Muy bien, me encantó. Fácil, práctica, fresca para el verano, una ensalada con pastas increíbles, saborizada, acela. Vamos a ver la placa, por favor. ¿Te gustó esta ensalada griega con moños? Necesitas medio paquete de moños Nord, un pepino en rodajas, un manojo de cherries cortados al medio, queso feta desmenuzado, 100 gramos de aceitunas negras, hojas de albahaca, un sabor en sobrecitos, tomillo y limón y aceite de oliva.